Hola amigas, amigos de Rincón Rojo, ¿cómo están? Bienvenidos aquí en esta tarde de lunes a otro live aquí con nosotros. Vamos a esperar un poquito a que más gente se conecte para poder presentar a nuestra invitada. Mientras, recuerden que este live se va a quedar en Instagram TV, vamos a estar ahí. Ahí están todos los lives que hemos hecho, entonces por si lo quieren ver de nuevo, si lo quieren compartir, ahí va a estar guardadito para que lo puedan ver cuantas veces quieran. También recuerden que un ratito después de que termina el live aquí, lo subimos a YouTube, por si también lo quieren compartir por ahí, pues adelante. Recuerden que pueden ponernos las preguntas que ustedes le quieran hacer llegar a nuestros invitados o nuestras invitadas, ya sea en el rectángulo con un signo de interrogación, o si no les aparece ese, no hay problema, nos ponen las preguntas que quieren que hagamos al ladito en donde dice comentar y nosotros les haremos llegar las preguntas a nuestros invitados y el día de hoy es una invitada invitadasa. Entonces vamos a esperar a que se unan un poquito más. Y pues recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Rincón Rojo Oficial, en TikTok estamos como Rincón Rojo Magazine y en Twitter estamos como arroba Rincón Rojo MGZ. Entonces síganos por favor, visiten nuestra tienda en línea, estamos subiendo cosas padrísimas para todos ustedes, recuerden que pueden comprar merch oficial, pueden tener diseños personalizados, wallpapers que también personalizados, entonces por ahí por favor véanlo, va a estar padrísimo y también tenemos unas sorpresillas aparte que todavía no les hemos dicho, pero síganos por favor para que no se las pierdan. Y bueno, ahora sí voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, es la campeona mundial super mosca del WVC, es de Tlalnepantla Estado de México, tiene 28 años y ha combatido 29 peleas de las cuales ha ganado 20 y 6 han sido por knockout y ella es Lupita Martínez. Entonces por favor quédense aquí con nosotros, repito de nuevo para los que se están conectando, hola Irene ¿cómo estás? Para los que se están conectando pueden dejarnos las preguntas que le quieran hacer a Lupita, ya sea en el recuadrito que está por acá abajo, que tiene un signo de interrogación o si no les aparece no hay problema, nos lo ponen al ladito en el área de comentarios y nosotros se las haremos llegar a ella. Y también en lo que se conectan más personas y se conecta a Lupita, queremos agradecer a nuestros patrocinadores, a los que hacen este proyecto posible. Y pues ya llegó Lupita, vamos a aceptar para que ya comience nuestra entrevista. Hola, buenas tardes. Hola Lupita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú qué tal? Muy bien también, muchísimas gracias. Oye, no te veo, ¿tú sí me ves? Sí, yo sí te veo y te escucho muy bien. ¿Sí? Sí. Ah, ok, perfecto. Yo te escucho muy bien, solamente que no me aparece tu imagen. Me desconecto y me vuelves a enviar la solicitud. A ver si quieres, o que nos digan por aquí si se ve Lupita, o sea, si nos vemos las dos en sus pantallas, a ver, ¿qué pasa? A ver, a ver, a ver. A ver, si quieres, sí Lupita, para ver si te puedo ver, ¿vale? Vale. A ver, aquí tuvimos un problemita técnico, pero ahorita vamos a reiniciar para ver si podemos ver a Lupita. Ok, ustedes tampoco la podían ver. Entonces, ahorita, que nos mande otra vez la solicitud. Bueno, en lo que nos manda la solicitud Lupita, les decía que vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, a los que hacen este proyecto posible. Ah, otra vez, a ver, vamos a conectar. A ver, esperemos que esta vez sí se vea. A ver, a ver, se está conectando. ¿Ahora sí? Ahora sí, Lupita, ya te veo. Hola, hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás otra vez? Perdona, no te veía y no sabía si los demás te podían ver o solo era de este lado. No, no te preocupes, gracias por invitarme y un gusto estar aquí un ratito. No, pues a ti, muchísimas gracias por aceptar. De parte de todo el equipo de Rincón Rojo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Listo. ¿Te parece si empezamos? Claro. Ok, perfecto. Primero, ¿cómo has estado? ¿Cómo llevas todo esto de la cuarentena, del distanciamiento social? Pues hemos estado bien en casa, mis hijos y yo hemos estado muy bien, pero sí, sin duda ya hace falta salir, ya extraño salir, estar en el gimnasio o correr ya bien. Más subir a pelear, o sea, creo que ya tengo mucho tiempo parada y como todos mis compañeros supongo ya estamos con ansias de que todo se regularice y regresar a hacer lo que amamos y sabemos hacer. Esperemos que sí, esperemos que pronto ya te podamos ver en el ring, esperamos que pronto podamos ir, todos ya queremos retomar la actividad. Sí, sin duda es algo que nos llevó de sorpresa, algo muy muy fuerte, pero pues hay que seguir lo que nos están marcando para ya salir lo más rápido posible de esto. Exacto, es la única forma de poder salir adelante de esto. Lupita, ¿te parece si comenzamos hablando un poquito de tu historia? Claro, claro. ¿Tú me la cuentas? Cuéntame. Tú cuéntame mejor, ¿cómo llega Lupita al boxeo? Mira, yo llegué de casualidad, de hecho así mucha gente se sorprende, pero a mí el boxeo ni me gustaba, a mí no me gustaba verlos pelear y con la sangre así, yo decía no, no, no puedo ni eso. Pero en la preparatoria por clases extras me metí a kit boxing, pero como estaban todos cubiertos con peta, peto, pues no te pasaba nada. Entonces una vez fui a una competencia en Marabatío y un señor se me acercó que si no quería boxear con su hija, yo le dije que sí, me llevaron con un entrenador que era cubano, estuve ahí, llegué a la pelea, la gané y dije bueno, seguí, seguí y el boxeo me fue enamorando. Como era la única chica en mi gimnasio, pues todo era para mí, me ponían mucha atención y pues el boxeo me enamoró y así llegué de casualidad al boxeo. O sea, si ese señor no te hubiera invitado a boxear con su hija, tú, no. No lo hacía, no. Nunca me había invitado nada de eso, no. En mi casa nadie es de este tipo de deportes, de contacto, solo yo. Entonces sí, definitivamente si ese señor no se hubiera acercado a mí, creo que no estaría en este lado. En este lugar. Oye, ¿y en tu casa qué te dijeron cuando empezaste a boxear? O sea, ahorita que nos dices que nadie boxeaba. Bueno, para empezar, mi mamá, como creo que todas las mamás es de, ¿estás loca? O sea, ¿cómo vas a dejar que te estén pegando o que te pasa? O sea, y mi hermano el mayor, mi hermano Miguel, sí, me decía, no vas a aguantar, o sea, es mucho y tú eres muy delicadita, entonces no, no creo que aguantara. Toda la primaria jugué básquetbol. Entonces me decían, no, 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 o sea, sí. Pero ya cuando empezaron a ver que sí me gustaba, que sí tenía la disciplina de estar ahí, pues me apoyaron y yo entré al mundo profesional perdiendo demasiado, perdiendo más de lo que hubiera querido. Y ya estaban mis hijos, Jacob y Jimena y mi mamá, sí era de, oye, ya déjalo porque están tus hijos, nada más estás perdiendo, te expones mucho. Y las peleas perdidas fueron muy duras, fueron con puras campeonas mundiales, entonces pues sí llegaba toda morada y mi mamá era de, ¿sabes qué? Mejor ya, ya déjalo. Pero todo se fue acomodando, fui agarrando como el aire, las formas, porque obviamente dejé mucho tiempo de boxear para dedicarme a mis hijos. Y ya después mi cuerpo se fue adaptando y fui subiendo un poco más el nivel para ya llegar más fuerte a las peleas, más segura. Y ya cuando mi mamá vio esa hambre de verdad que tenía de ser campeona del mundo, pues me empezó a apoyar. Siempre me ha apoyado, pero ya cuando vio que de verdad yo no me iba a ir de aquí hasta no ser campeona del mundo, pues me agarró y... Y mucho más. Y vámonos, de esas veces que de tanto perder ya te desanimas, que dices, creo que sí, creo que sí tenían razón y esto no era para mí. Mi mamá ya empezó a perder, no, dijiste que ibas a llegar y vas. Y ahora llegas. Y ahora llegas, ahora me cumples y lo haces. Y pues sí, también fue por mi hija. Jimena siempre lo he dicho, ha estado más pegada en el boxeo que Jacobo. Y cada pelea pelea yo llegaba y Jimena hacía y el cinturón, y yo decía, otra vez no pude, y no pude. Y ver su cara así como de, pues no, tenía que cumplir. Oye, ¿y cómo encontraste la motivación? O sea, justo te adelantaste un poquito una pregunta que te tenía, pero ya nos diste la respuesta de que si por tu mente había pasado, que eso no era para ti. Pero tu motivación, ¿de dónde salió? ¿Cómo logras cambiar ese pensamiento? Entonces, esto no es para mí, lo tengo que hacer y lo voy a hacer. Por Jimena, por mis hijos. Pero sí, o sea, hago más referencia a Jimena porque ella es un poco más metida en esto. En mamá estás a dieta, no comes esto, y Jacobo es un poco más tierno. Jacobo es de, si me veo muy cansada, sabes que vete a dormir y yo me encargo. Entonces, Jacobo es el mayor. Y Jimena es la que me trae más corta de, ya vete a correr, ya no comas eso. Es como de, bueno. Coach personal. Sí, en casa y exigente, ¿eh? Pero creo que se los debía. Esa fue la gran motivación porque creo que muchos han de saber que cuando un boxeador, pues va a pelear, para empezar, estamos cansados y de malas. Porque toda tu comida baja, hasta el agua baja, ¿no? Entonces todo es poquito, y yo perderme 10 de mayo, Jimena me decía, oye, mamá, estuve ensayando tanto y no vas a ir. Y así de, no, pelea o hay entreno. Para su suerte de Jimena, llevo tres cumpleaños que no estoy porque voy a pelear o estoy en preparación para pelear. Entonces, si era así como de, te lo debo, tengo que hacer que valga el tiempo que he perdido contigo porque eso nunca va a regresar. Pero sin duda el que Jimena vea a sus compañeros o que salgamos en los periódicos y diga, ella es mi mamá, sé que ha valido cada día que no he estado aquí. Entonces esa fue mi motivación, mis hijos, el enseñarles que trabajando vas a llegar. Porque es bien fácil rendirse, es bien fácil decir, ya no, ya no quiero y esto no es para mí. Pero sin duda lo debía a mi equipo de trabajo que también hace muchos movimientos cada que yo voy a pelear. Bronquito estaba en la universidad y era de, pues me tengo que ir antes o tengo que faltar a clases por ir a entrenar contigo. O irnos a correr, salir de su casa a las 5 de la mañana porque tenía que ir a correr al otomí. Y qué bronco, moviera igual tus horarios. O sea, todos hicimos un aporte. Mi mamá a veces dejaba de trabajar para venir y cuidar a mis hijos. Entonces eran muchas, muchas cositas que tenía que llegar, tenía que cumplirlo. Y esa fue la motivación, el saber que yo podía. Esa fue la motivación. Mira, aquí nos hacen una pregunta muy ad hoc a lo que estamos hablando. Boxing Edgar, ¿consideras que no haber tenido esa mentalidad indomable jamás hubieras llegado a ser campeona? ¿Qué importancia le das a la preparación mental en un boxeador? La segunda, ¿qué importancia le doy? Le doy toda la importancia del mundo. Siempre he pensado que un boxeador va más allá de un gimnasio, de las mejores combinaciones o la mejor corrida. Siempre he pensado que es un complemento de todos. Somos un complemento de un gimnasio, somos un complemento de familia. Si hay un problema en la familia, aunque tú te quieras quitar eso de la cabeza, te lo llevas al gimnasio y todo te sale mal y estás desconcentrada. Entonces sí siento que me considero una persona de mentalidad muy fuerte, muy capaz y sí siento que sin duda alguna una mente sana en esto, que es un deporte de contacto, que sí la realidad es que van a ir y te van a lastimar. Tú no sabes qué es lo que trae la otra persona en la cabeza, ¿no? Con qué hambre llega a pararse frente de ti. Entonces sé que sin duda alguna lo primero tiene que estar aquí, el confiar en ti, el saber todo el sacrificio, trabajo, no solo tuyo, sino de toda la gente que está atrás, tienes que hacerlo valer. Sin duda alguna sé que mi mente es muy, muy fuerte. ¿Y cuál era la primera? La primera que si consideras que de no haber tenido esa mentalidad indomable, no hubieras llegado a ser campeona del mundo. No, pues no, no hubiera llegado. Si no tuviera esta forma de pensar, sé que no hubiera llegado, porque muy fácil me hubiera rendido. Estamos hablando de nueve peleas perdidas. O sea, nueve peleas perdidas, sí, contra grandes campeonas, pero al final de cuentas una derrota duele. Y si no la sabes llevar, te vas a ir al hoyo. Entonces sí, si no hubiera tenido esta forma de pensar, o estas personas a mi lado que en su momento cuando yo quería caer, en este caso mi mamá, me levantaba, sí, sin duda no estaría aquí. No estarías ahí. Y ahorita que nos hablaste de las peleas y de las derrotas que has tenido, de esas peleas perdidas, ¿con cuál te gustaría alguna revancha? Ay, con todas. No es cierto. La verdad creo que todas me enseñaban muchísimo. No soy una persona de revanchas, no me gustan. Siento que si ya te ganaron, ya. O sea, para que regresar. Si ya ganaste, se disfruta la victoria, porque hay mucho que aprender. Hay muchas boxeadoras con un gran talento que te enseñan tanto. Entonces yo no pienso en las revanchas, porque digo, hay alguien más que me va a exigir. O sea, ya pasé esto, que venga lo demás. Pero sin duda alguna, la pelea que me marcó para siempre y para bien fue una pelea contra Avanay. Cuando me dijeron que yo iba a pelear con ella, sí fue así de, pues a ver si le llego a los 10, ¿no? Porque me dijeron a una grande que va a ser y muciño a quitarle el título y me ofrecen la pelea y me dijeron, pues vámonos contra ella. Es la pelea más dura que he tenido, que me castigó muchísimo en la parte de abajo. Sin mentirte, 15 días me dolía horrible sentarme. Yo sí era así como de, ay, sí, ahí voy, ni me toques, porque de verdad no podía con el dolor. Pero esa pelea me enseñó muchísimo y fue la que sin duda me hizo cambiar el chip de que físicamente soy fuerte y mentalmente más. Porque cuando yo, antes de pelear contra Ava, ella peleó con la Barbie, creo. Iba a pelear con Barbie o algo así. Yo tuve que hacer una fila para tomarme una foto con Avanay. Y quería decir que pasaran años y me dijeran, vas contra ella, era como de, sí, por algo pasan las cosas y voy. Pero sí, sin duda fue la mejor pelea que he tenido con ella. Con ella. Ella ha sido tu rival más dura. Más dura, sí. Pega horrible, pega muy fuerte, sí. Entonces dirías que todas, que todas estas derrotas te hicieron mucho más fuerte para llegar a donde estás ahora. Sí, me hicieron aferrarme más a un sueño, al ver que, pues no es fácil ir fuera de tu país y, pues sí, llegar a otro lado donde obviamente no eres la favorita contra una campeona que no iba por primer defensa, si iba por la cuatro, tres, o sea, si van encarregadas. Pero sí, me hicieron un poco más. Brillan los ojos, o sea, el amor instantáneo al verlos tan bonitos y todo lo que conlleva ser una campeona del mundo, también vámonos por la economía, es una realidad. Eres boxeadora sin título, pues no ganas tanto y eres una campeona mundial, tus finanzas, pues, se acomodan. Entonces, sin duda alguna, yo no iba a estar... Ahí sigues, hola, hola. Lupita, sí, ya, ya te alcanzo a ver porque ya no te escuchaba tampoco. Ya, ya. Entonces, ¿sentiste que cuando ganaste el campeonato valió toda la pena todos los sacrificios, todo el esfuerzo y todo el tiempo perdido? Sí, sin duda alguna, sí. Y creo que vuelvo a ver esos episodios o los recordadores en Facebook de que ya cumplí tres años y yo vuelvo a ver la pelea y vuelvo a ser un gusto, las ganas igual de llorar, de decir, ya lo cumplí. Y para mí, mi suerte en esa pelea fue mi mamá y me acuerdo mucho que cuando le hablé por teléfono que me acompañara, le dije, te llevo a Cancún para ser campeonas del mundo. Entonces, que mi mamá subiera y ganáramos, sin duda alguna, es lo mejor. No puedo decir que es felicidad porque hasta la felicidad se queda corta en ese momento. Es de las mejores cosas que he vivido. Sí, sin duda alguna, volvería a perder, volvería a sufrir lo que he sufrido entrenando para llegar a eso, si sin duda lo vuelvo a hacer. Sin duda, ahorita que me contaste lo de tu mamá y lo que le dijiste, te juro que se me puso chinita la piel. Sí, de hecho fue una pelea muy llorada. La verdad fue una pelea muy, muy llorada porque sé que yo no iba como favorita, que pues Zulina, campeona súper consolidada, que igual seguía manteniéndose en el pico, que pues era Zulina, ¿no? De cuántos knockouts, de cuántas victorias, pero yo siempre lo había dicho, el día que me la pongan es porque es mi momento y porque voy a ganar. O sea, no tenía otra cosa en mi cabeza que era el día que esté enfrente de Zulina va a ser para ganar. Y mi mamá es una persona súper responsable y se nota. Y mi mamá es una persona súper responsable en su trabajo, muy responsable. O sea, de esas personas que no faltan. Y me acuerdo que en cuanto le hablé, le dije, oye ma, ¿quieres ir conmigo a Cancún? Y ni tan siquiera lo pensó, ni me dijo, oye, deja checo el trabajo. Nada, fue un sí. Y en cuanto a este sí, fue de, te voy a llevar a Cancún y nos vamos a hacer campeonas del mundo. Y así fue. Gracias a Dios, así fue. Y es, pues sí, es que es mucho. Para mí mi familia es mucho. Mi mamá y mis hijos son las bases que tengo. Entonces, llegó el momento de cumplir. Justo en la entrevista con, en la rueda de prensa, un día antes de perder Zulina y yo, me preguntaron que si ella pensaba en su hijo cuando iba a subir al rin. Y ella dijo que no, que solo pensaba en mí en ese momento. Y me preguntan a mí lo mismo. Y le dije, no, sin duda alguna, yo sí. Yo sí pienso en Jacobo y en Jimena porque, pues es mi día a día. Uno, las que son mamás, lo entienden, que día a día, tus hijos, para todo. Y para todo ellos, para todo es mamá, 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 mamá. Y tú para todo en ellos, ¿no? Y casualmente en el round número 6, por ahí hay un pedacito en internet, que me le voy a Zulina encima, creo que le tiré como 6 golpes seguidos. Y fue cuando tuvo un corte en la ceja. En ese momento, solo pensé en Jimena. Fue de por Jimena y me fui. Por ella. Pero sí, la pelea fue con mucho, mucho sentimiento. Tal vez me faltó técnica, tal vez recibí más golpes de los que necesitaba recibir. Pero iba más, la verdad, iba con más corazón y con más hambre de ser campeona mundial del CMB que verme bonita arriba de mí, que pararme bonita, que no, no, no. Era ir a quitarle la cabeza a la que se la tenía que quitar y dejarlo muy claro que iba yo para ser campeona. Sí. Guau. Me volviste a enchinar la piel y realmente te digo que se notó, se notó que ibas con esa mentalidad. Y justo ahorita que dijiste lo de tus hijos, teníamos una preguntita para más adelante, pero te la voy a hacer de una vez. ¿Cómo juntas o fusionas el ser boxeadora y el ser mamá? Porque no mucha gente habla de eso y es un tema importantísimo. Pues siempre lo he dicho, creo que hago lo que toda mujer mexicana madre soltera hace. Y tal vez hasta no soltera, que simplemente salen porque económicamente pues las cosas no están como para que uno trabaje, ¿no? Pero las mujeres tenemos esa capacidad de abarcar mucho. Y para mi fortuna, Jacobo y Jimena crecieron en esto. Entonces lo entienden, crecieron viéndome así, crecieron viéndome pararme temprano, ir a correr, regresar, porque mi día es así. Es pararme temprano, correr, regresar, prepararlos para la escuela, llevarlos a la escuela, desayunar yo, dormir un ratito, preparar todo lo de la casa, recogerlos de la escuela, comer, yo irme al gimnasio, regresar, hacer tareas y así. Sí. Ese es el círculo de lo que yo hago siempre. Entonces creo que cuando ya hay preparación para pelear, ellos entienden que se acabó el cine, que no hay cine, que no hay parques, que no hay nada porque simplemente quiero descansar. Y te digo, Jacobo, yo voy entrando a la puerta y Jacobo llega, me pita mi maleta y es de, vete a dormir, ya hice mi tarea y ahorita dime en qué te ayudo. Me voy y me duele. Y Jimena, no, Jimena es así como de, ni te comas esa galleta, ya vete a correr o ya duérmete temprano. O sea, me cuidan muchísimo. Entonces es como, para mí es fácil, digamos que es fácil porque crecieron en esto y saben todo lo que lleva a que pues mamá no está disponible como para ir al cine porque sí estoy cansada. y curiosamente siempre me están masajeando, siempre es de, pues te sobo los pies, te sobo las piernas. Entonces la verdad soy muy bendecida porque ellos dos entienden, entienden en dónde estamos parados, entienden que sin duda alguna cada pelea es un riesgo, no físico, sino un riesgo de estabilidad económica porque es la realidad. Entonces creo que, creo que lo entienden perfecto. Jimena ya no se enoja tanto de que la deje tanto en las fechas porque ella lo ve, ¿no? Y se lo digo tal cual, oye Jimena, es que de esto vivimos, entonces vendrán más fechas, discúlpame, pero pues si yo no voy tal cual, no hay dinero y no hay nada. Entonces sí, entienden. Así lo entienden. Muy maduros los dos, ¿no? O sea, y yo creo que va mucho del ejemplo que tú, que tú les das, ¿no? Y dices, las cosas son así y es disciplina y es disciplina y es sacrificios, pero todo es con un fin, ¿no? Para que todos estemos bien. Sí, exacto, sí son muy muy maduros porque, no sé, creo que regresé al boxeo cuando Jimena tenía dos, tres años, entonces pues siempre me dio así, hacerlo, 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 me dio, me han visto llorar cuando las cosas no van muy bien en un gimnasio, me han visto muy estresada por el peso o muy contenta por el peso o enojada por la dieta, o sea, sí, sin duda alguna, en realidad ellos son los que ven todo, todo lo que conlleva el que yo me suba a un ring, entonces pues yo creo que por eso entienden, entienden la magnitud de lo que hay en la casa y de lo que somos. Sí, porque no digo, soy la, somos campeones y de hecho cuando me entregaron el cinturón Jimena estaba muy enojada porque me parece que era el festival del día de las mamás o algo así, yo tenía que ir a la escuela o algo, creo que era para el festival y le dije, no Jimena, porque se van a entregar el cinturón y Jimena así de, no, es que otra vez, Jimena, nos van a entregar el cinturón y en cuanto lo vio fue así de, bueno, está bien, no pasa nada. Por eso te la paso. ...el apoyo que nos dan, entonces, pues se van a acomodar, ya no les queda más que acostumbrarse y esto es momentáneo, ¿no? Hoy estoy arriba y siempre he sido muy consciente que toda boxeadora es un riesgo, siempre lo he dicho, respeto a todas porque yo en su momento fui llevada como la víctima, como un número más, una estadística más para que alguien siguiera siendo campeón. Entonces, yo siempre lo he dicho, yo no me fijo en un récord, yo no me fijo en un nombre, yo solo me fijo en la que está enfrente porque sé cómo viene, ¿no? Porque yo ya estuve ahí, sé que cuántas cosas pueden pasar en tu cabeza, sé lo difícil que es llevar súper bien tu preparación y difícil me refiero a tener una buena estrada, a tener buenos suplementos. Entonces, sí, yo nunca me he fijado en el nombre ni qué tanta fama pueda tener ni qué tantos números pueda tener en una red social, nada de eso, ni boxe, o sea, yo no veo nada. Nada. Hay alguien que quiere venir y quitarme lo mío, entonces por eso salgo, pero como Leona, decir, no, pues, no es tu momento, quiero ser la mejor supermosca del CMB. Y lo eres y lo vas a seguir siendo por un buen tiempo. Que así sea. Oye, ¿y hay alguna boxeadora con la que no te hayas enfrentado que te gustaría enfrentarte? No, no tengo nombres, no, es que también no es como cosa de nosotras, o sea, aquí nada más nos dicen tú peleas con esta en tal lado y tienes que pesar 52 kilos y ya. Listo. Ya, entonces no, no tengo una boxeadora que yo diga ella y aparte, curiosamente, no soy como tan aficionada de estar viendo boxeo. No soy de las personas que, es muy raro, no soy de las personas que esté viendo pelas de box, no soy persona que me dicen de tal boxeadora y yo así de, no. Sí, no, de plano es muy raro, pero no, sí, la que venga, digamos que bienvenida, pero para dar una buena pelea nada más y yo siendo campeona, así es como me veo, la que venga, perfecto, a darme una gran, gran pelea, pero hasta ahí, con mi cinturón en mi casa, que no tiene que ser. Como, como tiene que ser, justo ya lo dijiste. Oye, y ahorita que nos estabas diciendo que, que sabes que, que esto no va a ser para siempre, ¿no? Que dura, lo que tiene que durar. ¿Has pensado en el retiro? ¿Has pensado cuando quieres que sea? ¿O no ha pasado por tu cabeza? No ha pasado por mi cabeza, no ha pasado por mi cabeza. El tiempo pasa muy rápido y, ay, no, no, es que de todas maneras, aunque ya deje de ser boxeadora, creo que voy a estar en algo, tal vez entrenando, pero de que voy a seguir aquí, es que ya, es parte de ti. O sea, esta cuarentena, por ejemplo, hay veces que si definitivamente no quería ir al gimnasio porque estaba cansada o algo, pero ya con esto, es de ya, por favor, ya no voy a faltar tanto, ya no voy a faltar, pero ya, entonces, no, no me veo, todavía estoy joven para seguir aquí un rato más. Muy bien, así es, así es, esperemos que así sea por mucho tiempo. oye, ¿y tus hijos, te gustaría que se dedicaran al boxeo, o no, o a alguno le llama la atención? A Jimena le llama la atención, o le llamaba, espero, pero, sí los apoyaría, sí, sí, sí los apoyaría, pero no es algo que me haga como mucha ilusión, porque es un deporte muy, muy duro, muy duro, en todos los aspectos, tanto físico, mental, este, pues no, no me imaginaría ver a Jimena golpeada, o a Jacobo, no, no, pero, pues si ellos quieren, no puedo decir que no, no me, sí, sientes que sufrirías más tú abajo, porque lo que sabes que ellos van a pasar, ¿no? Sí, de hecho, también pasó con Jimena, en una reunión con Barbie, y su hija Natasha, tiene mucho, unos, que serán unos tres años, más o menos, porque tenía poquito que acaba de ser persona, y estábamos en una reunión de una inauguración de un gimnasio, entonces los niñitos subían y nos decían, están jugando al boxeo, nosotros, ah, sí, pero pues pensábamos, pensábamos, no sé, la pera, los costales, algo así, ¿no? Y era de, y subían, y subían, nosotros, sí, ajá, sí, bien atentos, y cuando vamos bajando, estaban haciendo sparring, Natasha estaba haciendo sparring con Jimena, y yo así de, Jimena, bájate, sentí horrible, sentí horrible, en ese momento, Natasha le tiró un recto, y a Jimena se le fue la cabeza hacia atrás, y yo dije, ya lloró, ya se bajó, ya fue, y ya fue, se fue, no, se le fue encima también, o sea, dije, y ya se le fue lo que probablemente siente mi mamá cada que yo me subo al ring, pero ese día sí fue como, sentí muy lindo de verla ahí arriba, de aguantar un buen golpe, porque fue un muy buen golpe, no llorar, y seguir adelante, sí, fue así como, dale, esa es mi hija, pero ya no lo, pero bájate, pero bájate, por favor, porque ahora estoy para estar con, sí, pero sí, sí sentí lindo, sí, de hecho hasta ella tiene su uniforme, para pelear y todo, me lo pidió de cumpleaños, de cumpleaños me ha pedido guantes de box, sí le gusta, pero también le quito como el amor, porque va conmigo al gimnasio, y es Jimena párate bien, Jimena si no, Jimena ahorita no se toma agua, Jimena tal, y es de, ¿sabes qué? Toma tus guantes, ya me voy, porque ella lo ve como un juego, y para mí no es un juego, pues no es así, y si es así como de, sí mamá, o las ventas me aprietan, y otra cosa, te vas a acostumbrar, es esto, y es como, no, si vas a ir, vas a ir a entrenar bien, no vas a ir a jugar, y pues ya, creo que se me quitaron las, por ahora, por ahora, ya el tiempo dirá, a ver, a ver qué tal, quién de los dos, a ver, sí, a ver quién de los dos, oye, y, hacia el boxeo femenil mexicano, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el boxeo femenil, tanto a nivel mundial, como el mexicano? Siento que el boxeo mexicano, es una potencia, el femenil, porque hace poquito, hicieron como una tabla, de cuántas somos, y somos demasiadas, y de diferentes organismos, pero somos muchísimas, y del CMV, también somos, la gran mayoría, si no me equivoco, pues son, son mujeres, digo, perdón, somos mexicanas, empieza, creo que, Ivette, Yesenia, Kenia, yo, Barbie, Yamilet, este, somos muchas, y muchos, de otros organismos, pues está, Monce, Monserraya, Maribel, Ramírez, hoy, bueno, sí, somos muchas, entonces, siento que hacemos la diferencia, muchísimo, y aparte, tú, si vas a pelear con, una boxeadora mexicana, sabes, que pelea va a ir a los 10 rounds, porque vamos, tal cual, morimos en la raya, igual los hombres, pero sin duda alguna, si las mujeres, ya estamos partiendo muy bien, la diferencia, lo estamos haciendo muy bien, ya protagonizamos funciones, ya, la gente dice, no, pues voy a pelear tal boxeadora, o sea, si voy a prender la tele, la voy a ver, porque me gusta, creo que ya, ya lo estamos haciendo bien, obviamente, faltan más cosas, más oportunidades, pero, hoy por hoy, creo que, que va bien, si pensamos que antes no podíamos ni boxear, o que, los gimnasios no había ni baños para mujeres, entonces, creo que, que la diferencia ya, ya se está viendo, y esperemos, y sé que vamos a seguir progresando en esto, y las futuras generaciones, pues ya, espero que tengan, un suelo un poco más planito, y mejores cosas. Esperemos que sí, y justo lo que dices, el boxeo femenil es muy aguerrido, o sea, nosotros sabemos que vemos una pelea de boxeo femenil, y dices, esto va a ser un show tremendo, o sea, van a morir, a morir, y eso, y se agradece que, que pongan toda la garra y el espíritu ahí. Sí, de hecho, sí, creo que siempre lo que, dicen, si pelean dos mexicanos, o sea, esta pelea va a estar cardíaca, tanto hombres como mujeres, es de, no, pues, de caer tú a caer yo, pues a ver quién primero, y ahí estamos, ahí estamos. Entonces, sí son peleas, muy, muy llamativas, porque, sí, dejamos todo, todo en el ring, no, no creo que alguien se baje con él, si hubiera, no, creo que todo lo dejamos ahí. Todo se deja ahí. Oye, y para ti, ahorita, ¿cuál es el referente, el mayor referente del boxeo mundial, en este momento? ¿De hombre o mujer? El que quieras, o de los dos, tal vez. Si no, alguna Mariana, en, hoy por hoy, que es la, la que está vigente, creo que es un poco más, está Mariana y Jackie Nava, o sea, sí, sin duda alguna, un referente de boxeadores mexicanos, ellas dos, y para mí de hombres, el Alacrán Berche, él me, me encanta como, como pelea, y Oscar Valdés, ok, o también el vaquero, es muy, muy duro, pero sí, pero más, 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 a mí se me viene primero a la cabeza, como referente, Jackie Nava, y la Barbie, espero esa pelea, que, que está ahí, moviéndose, entonces, sí, todos la esperamos, ya, ya queremos verla también, y sí, realmente, realmente son, son referentes mundiales, las dos, ¿no? Y, ¿tienes algún boxeador, o boxeadora, como ejemplo, a seguir? Jackie Nava, me, me encanta como pelea, tiene un estilo, muy bonito, y, lo hace ver tan fácil, pero, porque se quita los golpes, contesta, se mueve, o sea, se ve muy bonita, pelea muy bonito, es, puedes ver perfectamente, los super bien dibujados, bien conectados, o sea, es como de, o sea, lo hace perfecto, a mí, ella, me encanta como lo hace, como se quita los golpes, un físico, impresionante, sin duda, Jackie Nava es, wow, o sea, para mí, Jackie Nava es lo mejor, tu ídola, de hombres, pues, Juan Manuel Márquez, esa persistencia, contra el Pac-Man, de, te voy a ganar, te voy a ganar, te voy a ganar, y, qué manera de ganarle, entonces, ellos para mí son, sí, México, lo máximo, sí, ok, oye, ¿con qué animal se identifica, Lupita Martínez? ay, con una leona, con una leona, con una leona, las leonas, son las que salen, a buscar la comida, y son las que protegen, a sus cachorros, a sus crías, y en este caso, es así, defienden lo que es suyo, y siempre lo he dicho, mi título, es mi título, o sea, y es de mis hijos, entonces, creo que por eso, salgo con esa garra, al rin, porque, no, no es tiempo de perder, muy bien, ¿y cuál es tu mayor miedo? Perder, 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 sí, no, o sea, no es algo, ni que tan siquiera, pueda pensar, o, o decir, tal vez, esta pelea, obviamente, sé que siempre hay un riesgo, que es una moneda al aire, ¿no? Pero, sin duda alguna, el perder, uy, no, 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 no lo concibes, no, no me veo llegando a mi casa, y decir, ¿saben qué? Hoy se acabó, no puedo, no, perder, alguna, es mi mayor miedo. Ok, y a ver, ¿qué legado quiere dejar Lupita, en este deporte? Sin duda alguna, para empezar, ser la mejor supermosca, que tenga el CMB, eso es, como de entrada, de... Ok, poder lograr lo que está, lo que ha logrado Mariana, Jackie Nava, La Guerrera, yo quisiera eso, que mi nombre también fuera un referente en el boxeo, que cuando dijeran, boxeo mexicano, si saliera Barbie, Jackie Nava, La Guerrera, Lupita Martínez, eso es lo que yo quisiera. Ese es el legado que tú quieres dejar. Ah, ok, sí. sí. ¿Y te falta algo dentro del boxeo, para sentirte completa? Sí, 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 sin duda alguna, sí, me falta, insisto, ese, ese récord, voy sobre, sobre eso, me falta ser, campeona diamante, tener peleas muy, muy duras, que, que la gente sí diga, no, es que esa pelea, tal cual, como para pelea del año, sí, sin duda, eso, eso me falta, y espero en Dios poderlo conseguir. Seguramente sí, te veremos conseguirlo. Oye, Lupita, por último, ¿estarán tus niños por ahí? ¿Estarán tus hijos por ahí? Sí, pero cada uno está como en lo suyo, porque, también, también en eso de, voy a hacer una videollamada, si te das cuenta, no hay nada de ruido. Sí. Está empujada, pero sí, ahí anda. Pero sí, creo que por aquí tenemos a Jime, que nos está viendo, y ha estado escribiendo uno que otro emojí, queríamos para ver si podían estar con ustedes, para que tú dieras algunas últimas palabras para las personas que nos están viendo, para las personas o los niños que quieren, que quieren ser boxeadores o boxeadoras. Yo que la nombraron. Hola Jime, ¿cómo estás? Sí. Gracias por acompañarnos, gracias por recurrir a nuestro llamado, que viste por tu teléfono. Sí, sí, aquí andas, me he dicho un poco, viéndolo. Sí, ya la vi, ya la vi. Lupita, ¿qué le quisieras decir a las, a las niñas como Jime, a los niños como Jacobo? ¿Qué les quieres decir? Si quieren ser boxeadores, para la vida, lo que sea que les quieras decir. Bueno, sin duda alguna que siempre crean en su sueño, que ningún sueño es demasiado grande, que de verdad se puede conseguir. Obviamente todo tiene un precio y no es económico, si es un precio de perseverancia, de mucha disciplina, muchos sacrificios, pero que si de verdad lo quieres, va a llegar, es trabajarlo. Y si un camino no te llevó ahí, moverte por otro lado, ¿no? No es necesario tampoco estarte estampando tantas veces contra una pared, pero si hay que, si son círculos, pues hacer un círculo, un triángulo, un cuadrado, lo que sea, pero llegar a, llegar a tu meta, sin duda alguna, es lo que espero que todos cumplamos y tengamos, y así también estaríamos más, más en paz con nuestro entorno, sin agredir tanto. Entonces, sí, eso les, les daría de consejo, que se esfuercen por lo suyo, que sean agradecidos con todo lo que tienen a su alrededor, en este caso, pues de base, un papá y una mamá, ¿no? Porque día a día son los que se esfuerzan para darnos lo mejor, sea mucho, sea poco, es un esfuerzo muy grande de lo que viene de un padre hacia sus hijos. Así que, pues les, les pido eso, que se esfuercen, que trabajen por lo que quieren, y que sean agradecidos. Pues Lupita, Lupita, muchísimas gracias por tus palabras, creo que ahorita lo que nos platicaste, no es nada más que un ejemplo de que la perseverancia, la disciplina, y el sacrificio que implica hacer todas esas cosas, tiene, tiene frutos, y justo el nunca rendirse. Exacto, nunca, no se puede, así no, así no es la vida. Exacto, pues, muchísimas, muchísimas gracias, Lupita, por estar aquí, Jime, muchas gracias por venir aquí con nosotros al final de esta entrevista, y pues, de parte de Irene, de Octavio y mío, te mandamos un fuerte abrazo, y en verdad, estamos muy agradecidos, porque nos dieras un cachito de tu tiempo, y porque compartieras con nosotros todo, todo esto que nos acabas de platicar. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, un gusto, fue una plática muy, muy amena, y ojalá que se repita, pero ya en persona, por favor, que ya salgamos. Esperemos que sí, por favor, hay que hacer chonguitos, y hay que seguir todas las indicaciones para salir más rápido de esto. Sí, cuídense mucho, y de verdad, muchas gracias por invitarme, me la pasé muy bien, y gracias a todos los que se conectaron, espero les gustara, y se motivaran un poco. Lupita, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme, y nos veremos muy pronto. Hasta luego, muchas gracias. Bye. Bye, Jime. Bye. Chicos, pues, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en este live, esperamos que les haya gustado mucho, 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 y como les decía al principio, recuerden que esta transmisión se va a quedar en Instagram TV, para que la compartan, y también un ratito va a estar en YouTube, síganos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en TikTok, y pues, en Instagram. Y no se olviden de escuchar el podcast de Rincón Rojo, estamos en todas las plataformas de streaming, entonces, así nos encuentran, el podcast de Rincón Rojo. También, visiten la tienda en línea, como les decía, igual al principio, chequen todos los paquetes que tenemos disponibles, y ahí pueden conseguir toda nuestra merch oficial, y muchas otras cositas que estaremos sacando en estos meses. Participen en las dinámicas que tenemos para ustedes, que todos sepan que hacemos box, recuerden que pueden enviar su foto, su video, y nosotros lo subimos, para que todos vean cómo practican boxeo, o cómo practicamos el boxeo en nuestros lugares favoritos. Y también queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores, que nos ayudan a hacer esto posible, Muchísimas gracias por acompañarnos en esta otra transmisión. ¡Nos vemos!